La venta de tamales en Tijuana fomenta la tradición ancestral mexicana, lo cual hace que millones de turistas que arriban a la ciudad fronteriza conozcan el sabor de México y los migrantes tengan el sabor de su ciudad. El vendedor de tamales Hugo Osorio Huerta, originario de Veracruz, manifestó que vende tamales en Tijuana desde hace 15 años, con lo que ha conseguido ofrecer a su familia una mejor calidad de vida. Los tradicionales tamales de carne de res, pollo, queso con rajas, piña, elote y carne de puerco en hoja de plátano estilo Veracruz y el de elote dulce, son los más pedidos por turistas que incluso compran de cuatro a cinco docenas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.